¡Aplante, compañero, de Israel! ¡Un fin de setoros de gracia y amor! ¡Que la ley se conociamos de a él! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Que la ley se conociamos de ayer! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Que morre del mundo sin que alo al sol! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!